Sí, moncilla, cayó una fiscalía y anduvo preguntando de vos. ¿Qué fiscal? ¿Qué hacen acá? Sin una orden judicial, ¿qué se me va pitando? Ella y el secretario están investigando algo, pero todo bajo cuerda, Miguel. Hay que seguir averiguando. ¿Te enteré que metieron preso a tu amigo Mukanga? ¿Lo fuiste a ver? Estuve ahí, haciendo un avance, pero no me pude ver. ¿Qué es lo que hice? ¿Por qué estás obsesionada conmigo? No, pero ¿quién metió esa idea en la cabeza de la obsesión? Hola, Ruso. Soy yo. ¿Qué pasó? Agarré un frasquito y empezó a tomar muestras del barro de los chiqueros. Esas pruebas de sueldo no le van a servir para un carajo a Chile. En cambio, si hacemos acuerdos que nos permitan meter preso a Verón, nos vamos a beneficiar los dos. Procedo a la red oficial. ¿Qué estás haciendo? Justicia.